Según la administración de Ricardo Martinelli, el uso de etanol busca que el país tenga una menor dependencia de los derivados del petróleo, bajar el precio de la gasolina y con ello generar ahorro para los consumidores. Pese a esto, en Ciudad de Panamá, donde la mezcla se implementó como un plan piloto, el precio de los combustibles ha sufrido importantes alzas. De acuerdo con la ley, entre 2015 y 2016 la mezcla aumentaría de 5 a un 10 por ciento, según las autoridades, con el fin de crear autosuficiencia energética, generar empleo, ayudar al medio ambiente y promover la inversión local.